Una caja dentro de otra caja ¿Qué ganan con meter una caja dentro de otra caja? No sé, no sé qué ganan Habla Mis patitos hermosos y suculentos Han bienvenido a su nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy es momento Como está leyendo en el título de este video De abrir la nueva caja misteriosa Y efectivamente Como pueden leer en el título, se trata de la Caja misteriosa de Sonic Y obviamente Sonic.exe Porque al parecer esta caja trae tanto cosas de Sonic Como Sonic.exe, no lo sé chicas Tengo muchos nervios, ya quiero abrirla Vean chicos, está súper grande Y ya la quiero abrir amigos, vean Hasta se sale aquí, como que Está muy pachoncita, no sé Pero ya la quiero abrir chicos Así que en este video abriremos Esta nueva caja misteriosa De Sonic.exe A ver, como les dije hace un momento Voy a traer cosas tanto de Sonic como Sonic.exe Y no sé si traiga alguna otra cosa No lo sé chicos, no lo sé Yo espero realmente que sí traiga cosas de Sonic.exe Porque sería algo increíble Pero siento que está un poco difícil Yo quiero leer sus comentarios que me digan ¿Creen que sí traiga cosas de Sonic.exe? O nada más de Sonic Déjame tu comentario en este video Los estaré leyendo Pero bueno amigos Al fin aquí tenemos La super caja suculenta Que tengo muchos nervios de abrirla ¿La abrimos Andy? ¿La abrimos? ¿La abrimos en este video? Va, la abrimos Va, a la de tres No, no, no Yo la abro No, no Yo la abro La tengo que abrir contigo ¡Andy por favor! ¡Andy! Ok chicos, pues tenemos aquí la caja misteriosa Vean, está gigante amigos De verdad que Yo, yo, yo Está como chaciendo No sé Pesa demasiado Es de las pocas cajas misteriosas que me han llegado Que pesan demasiado Así que bueno Pues vamos a abrirla Porque tengo muchos nervios Siento que vendrán un montonal de cosas suculentas Y pues nada Vamos a abrir esta caja Que aquí Aquí Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ya veo algo azul Ya veo ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? Creo que es un boogie boogie A ver, a ver, ¿cómo está esto? Tengo miedo de Mucha light Creo que Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¡Oh! A ver, a ver, a ver Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá ¿Ya viste esto? ¿Viste esto? Sí, lo veo A ver, a ver Vamos a sacar esto Vamos a sacar esto ¡Es una mochila! ¡Es una mochila, amigos! Es una mochila de Sonic Y bueno, no es punto exe Pero bueno, está muy bonita Empezamos bien Mira, aquí pueden poner su sandwich Y... Su manzana picada Su manzana picada Y acabo de poner su piña picada El jugo picado El jugo picado No, el jugo no se pica Aquí, miren, amigos Está muy bonita Solo que, bueno Es para menores Porque, pues, no A mí no me queda A ver, Andy, ¿tú qué opinas? ¿Me queda bien? Sí, súper bien ¿Sí? Sí, me encanta Perfecto, amigos ¡Ya tengo una nueva mochila! Oye, está dura de aquí O sea, está resistente Sí, está resistente Como para pegarte A ver No, Andy Andy, por favor Andy Andy, no, no Andy ¿Por qué siempre tiene que abandonar la grabación? A la mitad Está bastante bonita, amigos Miren Y si está algo dura Eso significa que es de un buen material Aparte, vean aquí su Sonic ¿Y se los dirá aquí? No, no sé, amigos Y acá está como el peluchito Me encanta, amigos La voy a llevar Me encantó Muy bien Es de Andy ahora Voy a modelar A ver Andy está modelando Bien, Andy Bien, Andy Me gusta eso Me gusta cómo se ve esa mochila suculenta La mochila de Sonic Para tapar la lonja Oye La verdad es que me gusta ¡Au! Sí, sí está Sí, sí, sí está dura Ok Vamos a dejar mejor la mochila de este lado Y vamos a continuar abriendo Las demás cosas de la caja misteriosa Vamos a seguir abriendo la caja misteriosa Y en esta ocasión es ¿Qué es esto? ¡Oh, yo lo vi! ¡Oh, oh, oh! ¡Es Sonic.exe! ¡Es Sonic.exe! ¡No creí que viniera un Sonic.exe! Amigos, vean esto Vean esto Está grande Está grande Es un Sonic.exe, chicos Esto está buenísimo Me gustó Vean, vean ¿Está grande? ¿Está grande? Vete, vete Es el tamaño de mi cara No, es más grande que mi cara Tiene un hoyo en la nuca Tiene un hoyo ¿Por qué tiene un hoyo en la nuca? Tengo miedo de meterle el dedo aquí A ver ¿Qué raro que trae? ¿No trae nada? ¿No trae un juguete? No, no ¿Un Sonic chiquito? Un juguete dentro del juguete Un juguete dentro No, está normal Miren, amigos Esto se ve chido A ver, al revés ¡No! Esta la hermana de Sonic.exe Está muy padre, amigos Y suena bastante grande Está bastante grande Miren Miren los dientes ¿A poco? A ver Uh, amigos Veanle los dientes De Sonic.exe Está buenísimo Mirenle los ojos Tiene sangre en los dedos Vean Está increíble Está increíble También aquí En el pelaje En el pecho Está buenísimo Este Sonic Está súper Está duro Está duro Sí, no Esto está duro Sí, ahora sí Esto está más duro De tu cabeza, Andy Sí, totalmente Sí, un poquito Mira, mejor un poquito Y tus chinos Es lo que hace Que sea grande Está muy bueno, amigos ¿Cuánto le dan Del 1 al 10? Yo le doy Un 9 O por el hoyo En la cabeza, ¿no? Porque no sé Pa' qué es Pero un 9 Un 9 Ustedes cuánto le dan Pónganlo en los comentarios Y vamos a continuar Abriendo la caja misteriosa De Sonic Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uh! Son pantuflas ¿Pantuflas? 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 No, pantuflas No, son bien bonitas ¿Son para los pies O para las manos? Creo que es para la cabeza Mira, amigos, son guantes Oigan, está muy bonito A ver, voy a abrir ¿Y el cuchillo? ¿Esto se queda? Yo creo que sí Ahorita lo vamos a intentar, amigos Vamos a ver si nos quedan, chicos A ver, este Graba aquí, graba aquí En esta parte A ver, vamos a quitarnos Los zapatos A ver, creo que esta es ¿Cuál es la derecha Y cuál es la izquierda? Eh... ¿Las dos son izquierdas? No, esta va acá ¿Y esta acá? ¿Esta chuca? No, va al revés Sí, así, así A ver, vamos a ver Te voy a tener ahí como L o R, ¿no? ¿Y eso te queda? ¡Sí! ¡Sí me queda! ¡Miren, amigos! Tengo nuevos Nuevas pantuflas Me gustan, mira, mira, mira Me gustan, me gustan A ver, ponte las dos Ponte las dos Ahí voy Vamos a ponernos esta de este lado Listo, huelan, amigos ¡Aaah! ¡Vean! ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Se ven geniales, ¿no? Sí Me gustan Estuve súper genial Ahora corres veloz A ver, córremolos Increíble Increíble, pato Miren, amigos Están súper geniales Ya no puedo bajar el pie Ya las ensuciaste Ya me atoré ¡Aaah! ¡Mi pierna! ¡Aaah! Yo opino que te las quedes Yo opino que me las quede ¿Puedes estar? Sí Ok Las tendré durante todo el video, amigos Espero no apestarlas ¡Aaah! ¡Aaah! Vengan, amigos Vengan, 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 vengan ¿A qué huelen mis pies? ¡Aaah! No se os espero ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa Aquí se ven mis piecitos Vamos a seguir abriendo la caja misteriosa ¿Y más cosas traerá esta caja? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Eso es Sonic.exe? El papá Es como el hermano, ¿no? Porque tiene otros dos ojos aquí Vean Vean Y aparte prende ¡Oh! Esto prende, amigos Esto prende A ver Miren, amigos Prende Le prende la cabeza a este Sonic Pero este Sonic no es Sonic.exe ¿Sí? Es como una mutación de Sonic No sé ¿Ustedes qué opinan, amigos? Este no lo conozco Y tiene los ojos como chocos Ajá Díjenme en los comentarios ¿Cómo se llama este? Si ustedes lo conocen Porque yo no lo conozco Pero, bueno Está muy interesante Porque, vean Tiene cuatro ojos Literal Tiene aquí como unos picos Y también en las rodillas Y acá tiene Bueno, acá Su colita y todo No sé, amigos Este se ve muy extraño Me da bastante miedo Y me da bastante miedo Que prenda Miren No sé Es como si Lo voy a dejar de este lado Y continuemos abriendo La caja misteriosa ¿Qué es esto? ¿Qué? Son muchos Son los personajes de Sonic Miren, amigos Este está genial Este está genial Miren, miren, miren Aquí está Sonic ¿Qué? Porque tiene una mano así Ah, es que mira Es como mitad Ah, sí es cierto Ah, sí es cierto Es la transformación Miren, aquí está La mitad Y mitad normal Y mitad No normal También en este paquetito Venía Shadow Y también venía Tails Aquí está Miren, amigos Este, este como me encanta Se ve tan tierno Tan, tan bonito No sé Este es de mis personajes Favoritos de Sonic Y también junto con estos tres Viene Metal Sonic Según yo Este es Metal Sonic Díganme si estoy en lo correcto En los comentarios Pero está, está genial, chicos Está genial Miren, aquí está Estos cuatro Que me gustaron bastante Aquí está Mi favorito es Tails Obviamente Pongan ustedes en un comentario De este video ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? ¿A ti cuál te gusta más, Andy? A mí Shadow ¿Shadow? Bueno, sí Es que Shadow está bastante bonito Está en onda Está en onda Nos vamos a dejar aquí Junto a su compañero Que este de verdad No lo conozco Pero aquí los vamos a dejar a todos Continuamos abriendo La caja misteriosa Y en esta ocasión A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un peluche de Sonic! ¡Es un peluche de Sonic! ¡Es un peluche de Sonic! Oye Tiene una línea ¿What? No sé Qué raro Pero está gigante Está muy grande, amigos Vean, amigos Está muy grande Está gordito Y cabezón Y cabezón Vean Está súper bonito Este Sonic Es Sonic normal Me hubiera gustado un peluche De Sonic.exe Ahorita le echamos sangre Le pintamos de rojo todo, ¿no? Lo metemos en pintura roja Así Listo Sonic.exe No, amigos Es Sonic normal Y está muy bonito, amigos Está bastante bonito Vean Vean Está grande, ¿eh? Está grande Yo creo que se va a la colección De peluches, ¿no? De aquel lado Ya necesito otra repisa Para sentar ahí a los nuevos Porque miren, amigos Sonic quiere estar junto A los animatrónicos ¿Qué? ¿Qué les estaré esperando? Yo creo que sí Ya necesitamos una repisa De aquel lado Para que estén todos bellos Y bueno, chicos Me gustó bastante Está muy bonito Vean Creo que tiene el ojo chueco Pero está bien Está un poco chueco el ojo Sí, sí, sí Está bonito Está bonito Está gordito Pero miren Se puede sentar así Lo podemos sentar de este lado Y se marchó Y a su barco le llamó ¡Aaah! ¡Sonic! Dejémoslo de este lado Y continuamos abriendo la caja Oigan, ha traído bastantes cosas, ¿eh? Mochila Sonic.exe Aquí otros tipos de Sonic Y Sonic normal Pero bueno ¡Ey, deja esta chismosa! ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas viendo? Se me hace raro, chicos Que hasta ahorita No haya venido Lo que siempre viene En una caja misteriosa ¿Qué es, Anli? Un kit de fiesta No También Siempre me van a dar algo así ¡No! ¡Una caja dentro de otra caja! Siempre me van a dar algo así Pero esto está muy raro A ver, aquí hay otro ¡No! ¡No, amigos! Sí viene una caja Dentro de otra caja ¿Por qué siempre me tienen que trolear de esta forma? Una caja dentro de otra ¿Qué ganan con meter una caja dentro de otra? No sé No sé qué ganan Pero a ver, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Qué es? Ay, creo que ya rompí lo que venía ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es otro peluche Es otro peluche ¿Pero es negro? Es shadow No, no Es shadow Tiene dos colas y es negro ¡No! ¡Tails! ¡Tails.exe! Eso existe ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Es súper bonito! ¡Sí! ¡Está increíble! ¡Está genial! ¡Tails.exe! ¡No puedo creerlo, amigos! ¡No puedo creerlo! Ya tenemos la versión normal de Sonic Y la versión malvada de Tails Eso me gusta Están muy bonitos esos peluches Me gustan, amigos, me gusta Este ha sido mi favorito hasta ahorita Ha sido mi favorito Aunque, bueno, no era exactamente tu caja, amiguito Porque puse ahorita Sonic Pero está bien La franquicia La franquicia Vean, están padrísimos ¿Cuál les gustó más? Pónganme en los comentarios Sonic, normal o Tails.exe Déjame tu comentario en este video Y vamos a ver cuál de los dos gana Está súper bonito Está muy bonito Vean, vean Es que vean, amigos Hasta la sangre tiene aquí Vean, vean Está padrísimo, padrísimo Vean Está buenísimo Me encantó, Ali ¿Cuál te gustó más? ¿Este o Sonic? No, pues obviamente Tails Tails Está padrísimo Está bonito Lo vamos a dejar de este lado Estaba viendo que aquí Sonic Solo tiene cuatro dedos Y Tails tiene cinco Y aquí todos tienen cinco dedos Entonces a este le faltó un dedo Amigos, viene incompleto Primero me mandan un hoogie coogie sin cara Y luego un Sonic También se vende por separado Un Sonic sin dedo Se vende por separado todo Espero que nunca me manden un peluche sin un pie Ay, ¿para qué hable? ¿Para qué hable? No, no, Andy no, por favor Andy no Continuamos abriendo la super caja misteriosa de Sonic Y a ver Esto es ¿Qué es? ¿Ya no hay nada? Son estos ¿Cómo un muñeco? No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! Vean esto Vean esto, amigos Otro Sonic.exe Pero este está gigante, Andy Este está demasiado grande Vean Vean, vean Vean ¡Wow! ¡No, amigos! ¡Está buenísimo este! ¡Está buenísimo! Vean ¡Ay! ¡Habla! ¡Habla! ¿Qué le apreté? La panza La panza ¿La panza? ¿Esa no es la canción del feliz? ¿Es la canción del feliz? ¡Claro que sí! ¿Es la canción del feliz? Con Es un anime, amigos Con 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 la voz de Sonic Esa es la canción del feliz ¡Claro que sí! Está muy bueno A ver ¡Oh! Escuches Abre, apriétale otra vez La risa ¿Otra vez? ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¡Gente! ¿Quieres una carrerita? ¡Oh! Dice ¡Hola, amigos! ¿Quieres una carrerita, no? ¡Oh! Está buenísimo, amigos Está buenísimo este Sonic Bien, bien, bien Es que O sea, todo, todo, todo Miren, aquí está la sangre Digámoslo así Aquí está su pancita Y vean estos colmillos Vean estos colmillos, amigos Y los ojos ¡No, hombre! Esto está buenísimo Este no Se llama Este el premio Definitivamente Mi favorito de la caja Mi favorito Sonic.exe Que canta Habla O no lo sé Imagínense que lo tengamos ahí Y en la noche Empiece a hablar Y bueno, amigos Eso ha sido todo Lo que trajo Esta super caja Misteriosa Vean Desde la mochila El muñeco de Sonic.exe El muñeco de Tails.exe Aquí hay más exe Y bueno, aquí hay algunos Algunos productos normales De Sonic Y la No, se cayó Se cayó Andi, muñeco ¿Por qué? Qué miedo Se cayó Me espantó Dice Pos me voy Pos me voy Déjenme en un comentario De todo esto ¿Qué es lo que más les gustó? A mí lo que más me gustó Fue este muñeco De Sonic.exe Y este de Tails.exe Que fueron mis favoritos definitivamente Ahora te toca a ti Ponerme en un comentario ¿Qué es lo que más te gustó De todo esto que abrimos? Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Realmente Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Contra su culento A venir de arriba Y compartir el video Con todos sus amigos Y es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente game fail Chao No, no, Andy No, no, Andy No, déjala No, Andy Andy No, no, Andy No, Andy Ahora huelen las No, Andy No, Andy